Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un jugo de zanahoria y manzana y le vamos a poner un toquecito de jengibre que además ayuda a desinflamar, por ejemplo si traen dolores, un dolor de rodilla, de muñeca, de lo que sea, así es de que pues se lo recomiendo mucho y es muy saludable. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocinecomparte.com, pero les voy a comentar. Lo que necesitamos son dos zanahorias, estas las lavamos muy bien, no con jabón por favor, nada más con agua y la tallan con un cepillito para que se le caiga la tierra, una manzana, un cuarto de taza de leche de coco, van a ver qué sabor tan sabroso le da esta bebida y un cuarto de cucharadita de jengibre raya. Ahora cortamos la manzana y las zanahorias en trozos asegurándonos de retirar las semillas y el centro fibroso de la manzana. Pasamos los trozos de manzana y zanahoria por el extractor de jugos, servimos el jugo en un vaso, agregamos la leche de coco, agregamos el jengibre, mezclamos y listo. Pues así queda este jugo de manzana y zanahoria, vamos a ver qué tal. Pues ese toquecito de coco es mágico y además de repente muerde uno el pedacito de jengibre y... ¡Wow! De verdad se los recomiendo. Recuerden inscribirse aquí al canal de Cocina al Natural, denle manita para arriba a este video si les gusta. Publicamos una receta nueva de lunes a domingo, así es de que no se las pierdan. También les dejo aquí la liga para imprimir la receta en cocinaycomparte.com. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias!